Ayer pasé por tu vereda Tu puerta estaba abierta y en el fondo te vi Mis ojos se llenaron de pena Recordando lo buena que fuiste para mí Seguí paso a paso a la esquina Y allá en esa cantina con tragos de embriague Creía así olvidar mis penas Bebiendo copas llenas de ti más me acordé Te juro, te juro, ya no puedo Soportar este llanto Mientras más te recuerdo Más aún no es mi quebranto Ni los tragos de licor Se apiadan del dolor Que hay en mi alma Ya quisiera descansar Te trato de olvidar Pero no puedo Te juro, te juro Yo ya no puedo Soportar este llanto Mientras más te recuerdo Más aún no es mi quebranto Ni los tragos de licor Se apiadan del dolor Que hay en mi alma Ya quisiera descansar Te trato de olvidar Pero no puedo Pero no puedo Los tragos de licor Pero no puedo Ven, porque no puedo Ten, porque no siento Hermano Son infuatrices Y lo siento Yo ya no puedo Gracias.